¿Cómo se puede aplicar la técnica de lectura al discurso de Martha Nussbaum, que nos ha servido como ejemplo de texto argumentativo? Lo primero que identificamos son las palabras desconocidas, que en el caso de este texto son cinco, de las cuales vemos la primera, subrayada en color verde. En el globo que vemos en pantalla, encontramos su significado. Miremos ahora cuáles son las palabras clave que se muestran resaltadas en color amarillo. Parece evidente que las primeras palabras clave identificadas a lo largo del texto hacen alusión a un problema. Mientras las últimas plantean una posible solución. Pasemos a revisar aquellos elementos que permiten contextualizar temáticamente este texto. Elementos resaltados con distintos colores, dependiendo de su carácter geográfico, cronológico, social o político. En cuanto a datos cronológicos, encontramos apenas tres fechas resaltadas en color azul. 2008, 2008, 2006 y 2013, fechas que nos ubican en este siglo XXI. Con esto se advierte que se trata de un tema de plena actualidad. Por otro lado, podemos ubicar, además de tres continentes, dos países y un estado de un país norteamericano. Todos resaltados con color rojo. Tengamos en cuenta que el hecho de que se incluyan continentes nos lleva a pensar en un problema de relevancia mundial. Las palabras resaltadas en color verde que encontramos a lo largo del texto hacen referencia a grupos sociales determinados. Al revisarlos, parece claro que los protagonistas de este texto son los políticos y los jóvenes. Finalmente, en color morado, encontramos resaltados los términos relacionados con aspectos políticos. Entre estos, crisis económica mundial y autogobierno democrático. Como vemos, política, economía y democracia parecen ser los pilares sobre los cuales se discute el problema de la educación actual en este texto. En cuanto a la revisión conceptual aplicada a este discurso argumentativo, encontramos lo siguiente. Los tres primeros conceptos, destacados en los tres primeros párrafos, nos plantean claramente el problema objeto de discusión. Hay una crisis en la educación mundial que afecta al futuro de la democracia, como vemos en el primer párrafo. Esto debido a que las naciones están más interesadas en producir generaciones de máquinas útiles. Finalmente, los causantes de esta crisis son los políticos, que ven la educación, sobre todo, como un medio para promover el crecimiento económico, como se afirma, de manera contundente, en el tercer párrafo. Gracias por ver el video.